Buenas, que tal a todos, yo soy Cross y hoy les traigo D.I.R. Survirva Bueno, ya que esta costumbre, el gran juego de mi canal, Slash Day on Air, es un juego de supervivencia Dije, por que no traer otro juego de supervivencia muy bueno, que me he echado unas cuantas horas Lo bueno que también es que se puede jugar sin internet Y bueno, se los voy a mostrar hoy Vamos a dar la partida nueva Y acá nos salen los modos de juego O sea, son dos modos de juego, que es el modo campaña normal y el modo campaña con internet Que sería jugando con jugadores en todas partes O sea, jugarías la campaña, pero hay otros jugadores que pueden interactuar contigo Bueno, tenemos las dificultades El relax, aquí es difícil morir, casi nunca tienes hambre, sed ni enfermedades Vida real, un paso en falso y estás muerto El hambre, la sed, las enfermedades son reales Y extrema, que es un auténtico desafío solo para expertos Voy a jugar en el modo de vida real Vamos a ver el modo internet acá En internet, en este modo no es posible guardar Sobrevive con otros jugadores El hambre, la sed, las enfermedades pueden hacer que te sientas mal Nunca lo jugué online, la verdad, porque ya que no se podía grabar Y el juego es bastante largo y mi idea era pasar todo el juego Bueno, tiene un buen modo historia O sea, se trata más de sobrevivir después de las guerras nucleares Misiones Estamos en la misión, recuérdalo todo Es donde aprendemos a jugar Dice, toca el mapa para elegir una dirección Toca el botón de ir para comenzar tu viaje Ven en el mapa Le han añadido nuevas cosas Estas cosas, por ejemplo, no estaban El menú no era tan elaborado Aquí estamos, vamos a recoger las cosas que encontramos en el sitio Y estas son las cosas que tengo en el inventario Bueno ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a misiones y nos fijamos Abre el inventario, elige la carne enlatada y toca comer Inventario, carne enlatada, comer Ven en el mapa, nos vamos a dirigir acá Sigamos buscando Se puede buscar varias veces en la misma zona Recogemos todo, ven en el mapa Y nos vamos a dirigir a otra zona Les digo que este juego de supervivencia Es a las personas que les gusta Un juego de supervivencia Más difícil Digamos que es un juego bastante complicado Jugándolo en este modo de juego que juego yo Me imagino en el modo más difícil Vamos a salir de lo que es la ciudad El mapa es inmenso Ahora se los voy a mostrar Inventario No leí lo que tenía que hacer No, tienda no Misiones Hacer una fogata Bien, inventario Encender Tiene un montón de misiones Yo la verdad que nunca terminé este juego Lo jugué Le metí un par de horas Pero llegué ni cerca de la mitad del juego Bien Encuentra el agua sucia en tu inventario Toca el botón de hervir O sea, tenemos que purificar el agua Vamos al inventario ¿Dónde está el agua sucia? Aquí, agua sucia Beber, dejar, hervir ¿Cuántas veces tengo que hervirla? Cinco Creo que se puede hervir directamente Cinco Encuentra el trigo sarracino En tu inventario Y toca el botón de guisar Vamos a el inventario Este creo que es Y tocamos en el botón de guisar Hoja de pedernal No tiene Se encuentra el pedernal en tu inventario Y hay las dos hojas de pedernal Mi inventario El pedernal es este acá Elaborar Tenemos que hacer dos Arriba Ven que tengo 40 de hambre 53 de sed Y bueno, el otro es el cansancio que tenemos Diseños Ingeniería Acá están las cosas que podemos crear ¿Qué dijo que creara? Misiones Hacha de pedernal Y cuchillo de pedernal Vamos a diseños Y ingeniería Y hacemos un hacha de pedernal Nos servirá para sacar madera más adelante Y bueno, el cuchillo para defendernos Pero creo que haré la ballesta nomás Y bien Encuentra un hacha de pedernal en tu inventario Toco en cortar madera Y consigue 15 de madera Inventario Cortar madera 12 de madera Necesitamos 15 Va a sacar 12 de nuevo Diseños Me imagino que hay que hacer Lo que es la tienda para pasar la noche Bien Come y ve un poco Toca en el botón de la tienda de campaña para dormir Y cuando te despertes ve a tu destino Vamos al inventario Vamos a comer esto Acá nos sacamos la C y el sueño Y vamos a dormir Arriba también al lado ven Lo que es al lado es la radiación Y el otro es la intoxicación Que puede ser por Bueno, por exceso de Exposición a la radiación O Por comer Comidas con En mal estado El otro que sería este Que es la hemorragia Bueno Saben lo que es la hemorragia Que es estar sangrando Bueno Vamos a ver el final de la misión Come y ve un poco Toca en el botón Y cuando te despiertes ve a tu destino Ver el nuevo mapa Mi destino es acá Vamos yendo Vamos a detenernos acá Para mostrarles más o menos Lo que es el tamaño del mapa Todo esto es el mapa del juego Es un mapa inmenso Así que si se lo quieren pasar entero O bueno Si lo quieren jugar Van a estar un buen rato caminando Bueno Vamos a seguir Les recomiendo que no se demoren mucho En las ciudades Hagan lo que tengan que hacer Vamos a ver Misiones Dice Los números de arriba Indican el estado Ta 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 Bien La búsqueda de la verdad Tenemos que ir Allá abajo Primero vamos a pasar por el aeropuerto Vamos a pasar por todo esto Así que Bueno Acá estamos en la ciudad Este lugar aquí Es el punto de guardado del juego No se puede guardar en cualquier parte Vamos a revisar lo que tiene la ciudad En la escuela Ubicación Buscar Voy a buscar comida y agua Que es lo más difícil de encontrar La madera Y ese tipo de cosas No se las recomiendo cargarlas Porque Bueno Pesan y nuestro personaje Se va a empezar a mover más despacio Bien Esto es lo que encontramos Reparar Desgarrar Vamos a recoger la ropa Esto creo que es dulce de leche Leche condensada Recoger El bolso Recoger Me va a ayudar a llevar más cosas Bajamos esto Las vendas La comida El té No me lo voy a llevar Esta comida Y la olla Bueno Diseños no Inventario Creo que A ver comida Medicina Armadura Eliminar Eliminar Dejar Reparar Desgarrar Se puede reparar No No hay nada que pueda usar No Ah este se puede usar Ah vestir Ya lo estoy usando Ya que la marquita Blanca Es que lo estoy usando Bien Vámonos Por la noche No pueden Prácticamente Estar en las ciudades Porque la radiación Sube el doble de rápido Ubicación Vamos a buscar Verduras Podrillas Mueble Tela Mochila Escolar Hablando de eso No me equipee el bolso Vestir Bien El bolso nos ayuda A cargar más cosas Acá no había nada Que pudiera encontrar Una casa intacta Ubicación Hay una chaqueta Podemos encontrar Un esqueleto humano Lata Azúcar Papel No Estamos buscando agua Quiero encontrar agua Supermercados Calculo que acá Si puede haber agua Ubicación Buscar Son las 6 de la tarde Dice 6 y 51 Bien Encontramos agua Fruta podrida Azúcar Ahora que me cuenta Mi personaje está con sed Y ya se hizo de noche Inventario Vamos a comida Que nos va a quedar Mucho más fácil Y vamos a beber Dos de agua Comernos un par de panes Para matar el hambre Bien Y vamos a llevarnos Lo que hay acá Y vámonos Porque la radiación En cualquier momento Va a empezar a afectar Me voy a llevar esto Dándole doble toque Lo agarran directo Y vámonos Para acá Es que es fuera De la ciudad Aquí puedes guardar la partida Ve al menú Y toca guardar Bien Para pasar la noche No podemos dormir En el suelo Directamente O sea Poder Si podemos Pero Vamos a descansar Mucho menos Y Bueno Y vamos a armar El fuego Que es lo más importante Que les digo Que tienen que armar Porque Por la noche Las ratas Pueden comer Sus provisiones Inventario Vamos a buscar Un poco de madera Y vamos a hacer Esto Ya que no estoy Con el sueño Al máximo O sea Estamos 116 Se duerme Nuestro personaje Se duerme Más o menos Vamos a ver Que precisamos Para Hacer una ballesta Clavos Me faltaría Cuerda Y papel Para hacer Las flechas Vamos a aprovechar A dormir Ah El sueño Ayuda Que alguien me ayude Por favor ¿Qué ha pasado? ¿Quién es ese? Papá Papá ¿Eres tú? Sasha Cariño Soy yo Papá Por favor Vuelve con nosotros Tengo tanto miedo Sasha ¿Dónde estás? Vuelve Te encontraré Acá se nos desbloqueó Otra misión Que me he despertado Empapado en sudor Esta pesadilla Me ha Hecho recordar A mi familia Mi esposa Galia Y mi hija Sasha Tengo que encontrarlas Tenemos un apartamento En Blados Vladivostok He de ir allí Aquí vemos en el mapa Que el departamento Del cara Queda más o menos En China Porque miren la distancia Que hay en esto Y no se puede cruzar Por el mar Así que tengo que agarrar Todo por tierra Y por acá Acá Y agarrar hasta allá Y hay zonas en el mapa Que son De radioactivas Tampoco se pueden pasar Así que Creo que me van a tener O que esperar O alguna cosa así Bueno Tenemos el agua Contaminada Que la voy a A hervir por 10 Acá La vamos a transformar En agua limpia Cosa que se pueda beber Sin intoxicarnos Eh Hervir Y hervir Y ahí tenemos Vamos a Guisar A ver si esto Cuanto nos mata el hambre 47 Vamos a quedar Beber Vamos a Guisar una más What? Creo que la solté Si la solté Bien Vamos a guisar Comemos Tomamos Y antes de Movilizarnos Estaba pensando Ir a la ciudad de nuevo No agarramos casi nada Ya que estamos al lado Vamos a aprovechar De ir a esta parte Ubicación Acá hay clavos Biscochos Muebles Papel Latas Cerillas Nos sirve Tanto los clavos Como el papel Bueno Los bizcochos Nos vendrán bien También O bizcotes No sé que es eso Ni agarrar esto Esto Y esto Bien No hay más nada Vamos a Lo que es el edificio Del lado Ubicación Alambre Biscotes Muebles Clavo Tela Y jabón Lo primero Que no lo expliqué Que es la calavera Que es este símbolo Que está acá Desagotamiento El agotamiento Mide el daño Y el hambre Y las enfermedades Ocasionadas En tu organismo Si superas El 105 Mueres Vamos a llevarnos Estas cosas Lo que no me está diciendo Es el cargamento De la mochila Acá Carga 39% Estamos Estamos Bastante bien Por ahora Ubicación Traten De por la noche Dormir Porque Por la noche Si andas Sin nada Que te alumbre Tu personaje Puede caer Y dislocar Su nombre O caer Y lastimarse Y te va A Bueno A Demorar Bastante En el juego Yo creo que Con esto Ya estamos bien Vámonos Ya que se hizo De noche El personaje No está Del todo Cansado Así que Voy a aprovechar A moverme Con lo que dije Recién No buscar De noche En las ciudades Pero Viajar No hay Tanto problema Se puede Incursar Con algún Animal Eso es verdad Cuando llegue A 150 Energía Me pararé Bien Se está haciendo De día Acá voy a parar Y voy a Hacer un fuego Vamos a guisar Esto acá Para comer algo Y dormir Vamos a comer Acá Tenemos nada más Para guisar Acá Comemos Tomamos Y bueno Voy a armar Lo que es La Nuestra carpa Para dormir También se pueden Dejar ubicaciones Ahora cuando Cuando mi personaje Arme la carpa Les voy a mostrar Es acá En diseños Y vamos a aprovechar A dormir Bien Otra cosa Que bueno No le he comentado Que los sitios Puedes cazar Yo no tengo arma Por eso no he cazado Es que sin arma Los animales Te pueden lastimar Bueno Lo que es La ballesta Vamos a montarla Y se vamos a montar Si puedo 10 flechas Bien Si se puede Vamos a tomar Más de agua Comer Y vámonos A buscar comida Y agua Que es lo que más necesitamos Bueno Aquí subí De nivel En ingeniería Y desbloqueo Las cosas De nivel 2 Bien Vamos a guisar Esto Uy El fuego Se nos apagó Encendámoslo Dura poco El fuego Prendido Me queda Poca agua Y poca comida Vamos a guisarlo Y a comerlo Voy a dejar Ese campamento Ahí Ahora van a ver Cuando me mueva El campamento Sigue ahí Puede ser Que cuando vuelvan Los animales Se los hayan Se los hayan Roto Pero bueno Mientras esté ahí Nos puede servir Para volver Bueno 7 de la mañana Tren abandonado Vamos a buscar Que acá Lo más probable Que haya Esqueletos Bueno Aquí están Agua sucia Carne enlatada Azúcar Sal Cerilla Vamos a buscar Todo eso Los esqueletos Se pueden Hacer carbón Y del carbón Bueno Nos sirve Para sacar Lo que es El agua tóxica Que es una agua negra Hacer la agua sucia Y bueno El agua sucia Hervirla Y hacer agua Que podamos beber Bueno Ya encontramos Todo Voy a A comer Aquí Tomemos esto El azúcar La comida Los cerillos Esto nos sirve También Y nos vamos A seguir Moviendo Hasta llegar Al aeropuerto Tal vez Sería mejor Parar En una de las ciudades Pero Bueno Por ahora Tenemos Cosas en el inventario Peligro Nos cruzamos Con algo En el camino Lo que es Una rata Tóxica Oportunidades De ganar 50% Con la mano Con el cuchillo Tenemos Más Y con la ballesta Tenemos 97% No tiene como matarnos A ver si con el cuchillo Bueno Voy a usar el cuchillo Ya que es una rata Nomás Y no No gasto flechas El cuchillo También se gasta Pero Volvamos 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 Que dejé La carne De rata Voy a Recoger Comer Freir Recoger No tenemos Fuego todavía Y voy a parar Al lado De lo que es El aeropuerto Acá En esta ubicación Voy a comer Beber un poco De agua Y voy a Bueno Armar la carpa Siempre es importante Armar la carpa Para que nuestro personaje Duerma tranquilo Estamos a 203 de sueño Mi personaje está a punto De desmayarse Pero creo que Me va a dar tiempo De llegar a Armar todo Y dormir Bueno chicos Esto ha sido Last day on air No mentira Ha sido Day R Subirbal Si les Ha gustado El juego Si quieren que lo siga Trayendo Me lo dicen En los comentarios Si les gustó El video Denle a like Comentenme Que les ha parecido Y Suscríbanse A mi canal Tengo Más videos De otros juegos Y de este tipo De juegos Y nos vemos En un próximo video Chau Chau